Tom y Colin son el dúo más popular de la escena electrónica en México. No lo dicen sus promotores, sino figuras del nivel de Dimitri Vegas, quienes los invitaron a ser parte del Tomo Rogulan, el festival de música electrónica más importante del mundo. En entrevista exclusiva para AM, antes de su show de esta noche en el Hart los mexicanos hablaron sobre su estilo y la invitación a estos festivales. Tom y Colin son un dúo mexicano compuesto por Jorge Corral y Juan Pablo Escudero. Facebook Pero antes, ¿quiénes son Tom y Colin y por qué se habla tanto de ellos? Pues se trata de un dueto integrado por Jorge Corral y Juan Pablo Escudero, quienes con trabajo y muchos desvelos se han convertido en los más pedidos de México. Su chamba en la torna los ha llevado a festivales como Earth México, Beyond the Wonderland en San Francisco, Day After en Panamá y Hueso Boto de Oro en Monterrey. Han colaborado con artistas de la talla de Steve Aoki, Alex Ollavichí, recientemente lanzaron dos remixes, y Juro Góverme de Gersi Gersi Timeles en Kittenspan. Se presentaron en Ushuaia, Ibiza, el 17 de julio y el 21 en Tomorogulanden, Jubilere Stage. Su debut en la escena electrónica sucedió hace poco más de 5 años. Facebook para nosotros ha sido uno de los mejores veranos. Lo que primero llegó fue la invitación de Dimitri Vega y Light Maika que toquemos en la fiesta de Tomorogulande en Ibiza. Ellos están queriendo apoyar a talento mexicano porque sienten un poco de deuda hacia México, porque es el país que más vota por ellos. Entonces, decidieron hacer un movimiento y llevarse a varios de J-S mexicanos. Entonces de parte de ellos salió el acercamiento, y aunque sea un género diferente, el hecho de que quieran impulsar es muy bueno, dijo vía telefónica Juan Pablo. La electrónica es un género que va tomando cada vez más fuerza, y tener estos logros es motivo de una gran emoción y compromiso. Sí, es un orgullo todo lo que conlleva esto, porque hemos compartido con artistas súper grandes, nos sentíamos soñados con todo lo que estaba pasando. En Tomorogulande tocamos en un escenario chico, pero se llenó de puros mexicanos, y la verdad sentimos mucho el apoyo, desde que se anunció que estaríamos llegaron las banderas mexicanas. El fin de semana pasado, tocamos en Nueva York, que para nosotros es un súper logro, en una de las mejores ciudades del mundo, después tocamos en Montreal en dos lugares, uno en terraza libre y otro en un club. Acabamos de regresar, y fue un gran verano, para nosotros, agregó. Para comprobar su efectividad en escena, solo hay que acudir al Jarte este sábado 18 de agosto. Su nombre va más allá de esa mezcla de ginebra con agua mineral punto barra foto. Facebook para asistir hoy al Jarte, el cover es de 150 pesos, pero las mujeres entran gratis antes de las 12 am. O puedes reservar para tener una mesa en el Facebook del Jarte. Aquí un video de Tommy Collins para que entres en ambiente, precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!